Un fin de semana sin ti no tiene fin Ahora que no está no encuentro mi game Aunque esté triste prefiero salir Pa' ver si me encuentro conmigo y me olvido de ti Me meto en los tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue Bebé, cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Me meto en los tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue Bebé, cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Si me contesto otra vez, pa' ver si me contesto otra vez Me meto en los tragos pa' que esto se me olvide Pero cuando estoy borracho le pido a Dios que te cuide Bebé, el tiempo es corto y digo que la vida sigue Bebé, cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Bebé, cuando estoy borracho, cuando estoy borracho Se acostó a dormir, tranquila Me aprendí bien a compartir Y por eso es que no soy celoso Sabes que no soy celosa Que yo estoy para otra cosa Y a mí no me molesta compartir Pero te pones mimosa Te la das de amorosa Sabiendo que te tenés que ir Mientras de a él No te mientas a mí Y no me interesa lo que vas a hacer por ahí Dime por qué te pusiste pa' mí Ya te voy a decir no te está haciendo feliz Y yo a tu novio Hazle back you que yo soy tu back girl Y aunque no él te diga I love you Tú amasala, baby Porque tú me amas y no puedes negarlo Y si estás conmigo tú quieres dejarlo Cuando él se fue yo ya estaba llegando Te vino fallao y ahora quieres cambiarlo Tranquila Yo y tu novio acá no va a venir Y se aportó a dormir Recuerdo ese día que te vi Una obra de arte delante de mí Esas uñas parecían marfil Y tú brillabas pero él que era gris No tardé ni diez en ponerme pa' ti Con los míos somos trescientos a las cero cuatrocientos Con las botellas en manos gastando los dos quinientos El mundo atrasado parece mil ochocientos Contigo me acelero que aguas aquí novecientos Desde que te conocí no me basta más Casi que me tiene tocando en la sky Tú somos los losos como la soft white Ella me levantó como dijo D.Y. Y si me pides la luna te la bajo Para mí que soy una superestrella no me va a costar trabajo Después del show contamos los bajos Y conmigo que venimos de abajo Te senté con el cuento en una misión Y te hago esta canción para robarte el corazón No me lo decimos solamente vos Tengo curiosidad y me pones toda Le pido al duco que me hagas la voz Cada malo rush por si hoy nos toca Cuando nos cruzamos siempre te hablo yo Que es como un setero que antes de devorar Eres para mí Toda una eternidad como rosa para raro Eres para mí Sin la espina no la rosa Sin la suela no se arma Eres para mí Como nuestra soledad y botella de alcohol Eres para mí Como el pozo de las orejas a boca del reloj Eres para mí 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 Le damos nada nuevo con mensaje Otro día que yo intento hacer la pase Si me mandas una foto no la vagues Yo te he buscado en ella en fase Y no es tan fácil olvidarte de un pedo Quiero verte en Instagram Modelándome los tuyos Olvidándonos el orgullo Por debajo fluyo Dada la que te no echaría suyo médico Se la una, dos y a las tres por cinco Dos y a las tres por cinco Tienes cuatro Y a las tres por cuatro Que en la cama pongamos un pacto Que rico se sienta hacer contacto Y ya no es bueno de su contacto Y vuelve miedo a otro, pero no me asco Porque todo el mundo gira en la red social Y yo soy más real, que soy tan superficial Probable de esa manera me sabe más Y no trae más Nos matamos Dime tú dónde nos vemos El tiempo está pasando Y tú estás perdiendo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente O si no decime en mí Cómo termina masía, así, así ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente Hacemos pasiones diferentes Baby, tú no sabes de mi mente Yo sí quiero comerte Obvio Pa' hablar que hace un telescopio Lleva el tiempo encerrá Y cae tonda como un topio Yo sí cambio de novio Y a mí que me sobran las opciones Y a mí que me sobran los condones Pepe, ella comenta las emisiones Yo siento tu chiqui Que te quedaste en mi corner Pa' pa' casi te cocino La luna y una botella de vino De esta salvaje Yo soy tu bambino Le gustan los manates Pa' que le compren Valentino Tú, conmigo se le dio Alguien contrao y le diré si adiós La maya es una santa, no sé a quién salió Como vino la impresiona porque ya la dio Baby, tú sabes que afecta Conmigo no se pide pa' la discoteca Con la amiga se confiesa conmigo Que afecta Pero no levantes Cómo se siente, cómo se siente Cuando yo estoy adentro y totalmente Hacemos cosiciones diferentes Baby, tú no sabes de mi mente La vecinita tiene antojo Todo es que se resuelve El vecinito le echa un ojo Coge en vida pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que manda por cenar El vecinito que es tan sato Se pida y lo van a begollar La vecinita tiene antojo El vecinito le echa un ojo Ojos que en vida pa' comer La vecinita tiene un gato Un gato que manda por cenar El vecinito que es tan sato Se pida y lo van a begollar La vecinita tiene un mini Un pitao con el cuchini Tiene más pico que en la capa de motini Al vecindito le ofrece el don motini Pa' no cumpir al pecho Mira por la ventana y reconoce el gol Sale pa' afuera de que pa' pasear el york Y se pone bien fin de mi ayer Y es por mi Baja face a otro unión Ella sabe que camisa la se ve como cameo O sabe como tiene que tirar la tela Gatutos pa'l trabajo Vamo' a los bomberos Candela Le vaya, 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 vaya Vete el alterreo, vete el alterreo A la vez que una parrea, una ni parrea, otra Vete el alterreo, vete el alterreo Si tú güoos Vaya, 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 buenos olor Las otras van por la numero dos Subite a uno por tu movimiento Me gusta que esté ahí fina, fina, fina Ella le gusta el calentón Cuando sale cambia el clima O sea que élata su show Siempre pasa la tarima No la coca que se activa mi encima Parece un rego no despega Pero en paso cuando llega Por su entrada Gravamos Me llevo a tu guacha y no tengo un sope No hay calza pa' la picha y de chantapita tope Pero hay profesional tita, burro por deporte No voy a parar hasta ver a mamita de Dolce Nadie hace lo que hago yo Esto no es cumbia, esto es returrón Mándale mecha que es la mecha Voy, el auto al piso con su cadero Estos giles no le meten No tienen pares moviendo el roquete Me ofrecien mis contratos pero la teca no viene No copian las joyeras viejas de los delincuentes Si solo tienen balas cuando no estamos enfrente A mi no me matan soy el matata Y tu vuelto baja con el ratata Y la tengo porque como un animal dice el ratón Ese culo fijo le voy atrás Estoy sonando masca Sembrando el terror de eso que no hay maleante Que aguanten el guante se hacen los picantes Se hizo comediante al Oteo Calderón Se rea como Manuel Es que tenga miedo a morir que no nazca Me puse para esto y transpiro mi casaca Sembrando, quebrando ruchis, explotando sabos, venenando a las ratas Sembrando el terror, sembrando el terror Como todo el fuego de mi combo de ese Sembrando el terror, sembrando el terror Le puse la caponi porque eso no puede estar Sembrando el terror, sembrando el terror Me la engancho con mi rancho fue pa' Cholotti Sembrando el terror, sembrando el terror, sembrando el terror Bueno tu vuelto te ganas como eres suele bella 1, 2, 2, 1, 2, 3, probando Los negros del bando ahora tienen el mando Music de contrabando pa' que la compie a fitness Pa' que los turros vendan y la gasta vacila Cololamos los banshee, nos fuimos a comprar los banshee Un fuerte pa' que el temesh Y la cambio pa' ir pa' la calle Y me la llevé pa'l resort Versace G-Tiore A veces usa Gucci pero también anda score Y eso es lo que me encanta Que entre tantas ella resalta Me mira a los ojos y se atraganta Pinta de santa, tremenda santa Si se desata Diseñador, ropa de marca La sensación del bloco Un flow que te mata Una turra con mosca Su Asia es mi gata Como pa' los enemigos Tiro y los que tiran me patina Tu rock de sangre latina Mi producto es argentino El sonido lo combino como el vino en la gira Rompiendo la clandestina Caigo vestido en moca Pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazos Brazo Estamos los pibes al ritmo Lo digo esto no es nada es un correctivo Yo no me regalo no compro ni fijo Menos con ustedes que son hijos míos Lo miro de lejos de ustedes me río Sigan loriando yo no me persigo Arranca con fuerza gato dispara' Que vos no sos chorro tampoco te da' Estamos atentos si doblan pa' acá Nosotros al ritmo y se quieren matar Te hacen pagar y después tocar Yo voy a cantar, todos a saltar Yo cuento mi vida, vos un sapo más Pa' los pibes, bueno, pronto a libertad Llegué de viaje, estaba en Canadá Te traje un regalo curioso, toma No tenés secuencias, tenés que inventar Mami, bendición, que salga ganada Se me hizo costumbre y ahora quiero más Me gusta la plata, me gusta gastada Siempre gata' zapa y viscera apretada Nosotros en la nuestra, vos aparentada Estamos los pibes al ritmo, está llena la jarra de vino Bife pa' los giles y pa' todos sus amigos Hagan la que quieran que los recibimos acá Estamos los pibes al ritmo, yo sé que te gusta mi estilo Lindo de cara atrevido, elegante de calle y fino Querían guerra conmigo, ahora ya tengo motivo Yo que vos no me despido 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 Ya, viste, viste, viste Di a tu Omar, al guantamar Precisa el bol de la previa Re marica toma todo lo que venga No me importa una jet, no me importa una mierda Se me acerca la mensera, dice manzana, pedí todo lo que quiera Este es el re, mi perro, nos fuimos Tengo una turra que ataca, que me ataca Mientras cuanto paca, baja esa naga Tiene alta manzana, guachaca, me encanta Muéveme esa burra porque me gusta la turra Y si te veo digo, bro, no tiene sentido, ¿qué ha pasado? La bachata el torre que ataca, baja para abajo Los pibes apoyando, la bachata entregando Le están diciendo, ¿qué ha pasado? No tiene sentido, ¿qué ha pasado? No tiene sentido, ¿qué ha pasado? La bachata el torre que ataca, baja para abajo Los pibes apoyando, los pibes entregando Y el papito en el que queda está agitando Ella me dice, papito estás loco Nos conocimos bailando Nos pegamos poco a poco Escuchando reggaeton Ya estoy dándole esa hoja Con media pa'l sistema Pégate, 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 pégate Pégate, 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 pégate Pégate Pégate, 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 pégate 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 Guacha, loca tú tienes tremenda nota Cuando yo le mordí el labio Tenía le sed en la boca Toda la noche los champán Ya te corcha, mi sonar, yo lo controla Y los after descontrola Y la patita pega, 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 pégate 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 Pégate